Bien amigos, ahora vamos a trasladarnos a la sede del Banco Central de Venezuela. Allí se realizó la Cátedra en Honor al Comandante Supremo Hugo Chávez con la participación del Dr. Germán Escarra. Jordán Rodríguez está en el lugar y nos amplía adelante, Jordán. Bien, seguimos en el Banco Central de Venezuela. Hoy se ha dado comienzo a esta Cátedra en Honor a Hugo Chávez con una clase magistral de Germán Escarra, constitucionalista. Doctor, queremos tocar, sobre todo haciendo referencia a la clase que ofrecía el escenario actual venezolano. Bueno, hemos visto todo lo que se ha dado luego de las elecciones del 14 de abril. Un sector político le da un ultimátum a los poderes del Estado. Ahora dicen que no van a participar en una auditoría. Y usted dibujaba un poco lo que había pasado en el año 99, lo que pasó durante el golpe de Estado del año 2002 y el escenario actual. ¿Cómo se lee, a través de lo que establecen las leyes venezolanas, la postura de estos sectores de la oposición? Exacto. Lo primero es subrayar lo que acabas de decir en esos sectores. No es toda la oposición, la familia venezolana en general. Tanto oposición como no oposición, lo que quieren es paz, quieren respeto a las instituciones, quieren un desarrollo adecuado. No quieren un lenguaje, eso es, como el que utiliza el, bueno, ex-candidato frente al presidente de la República, ya juramentado, ya institucionalizado, reconocido internacionalmente, y además reconocido por la voluntad popular, que es lo fundamental. Yo creo que se está tomando un camino de aquellos que provocan rupturas del orden constitucional, de aquellos que en algún momento estuvieron emparentados con el golpe de Estado, y quizás piensen que este es un momento que podría favorecerlos, y no es así. Las bases democráticas están muy afianzadas en el pueblo de Venezuela. Este es un pueblo sabio, como lo decía Lee Primera, y en este momento los mensajes que está mandando no son precisamente de violencia. Es lamentable ver como nadie de otros sectores distintos ha tenido la humanidad, yo no diría valentía, la humanidad, oye, por lo menos de dirigirse a las nueve familias que hoy están enlutadas en Venezuela como producto de su libertad de expresión asesinada por quienes obran en forma fascista. No necesariamente tienen que ser estudiosos del fascismo. El fascismo es un comportamiento, es una manera de ver las cosas. Y eso quedó demostrado en la madrugada y en las horas siguientes del 14 de abril. Eso tiene que rechazarse. De la misma manera, hay procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes, procedimientos en sede administrativa que se llevan ante el Consejo Nacional Electoral para verificar cuáles pudieran ser los errores o fallas de orden material si es que le existen. Pero además para impugnar habría que ir al Tribunal Supremo de Justicia y encauzar el procedimiento de manera seria, de manera adecuada, de manera responsable. Aquí a nadie se le está negando su derecho a la defensa, su derecho a acudir a las instancias que debe acudir. Pero hay que decir que una cosa es eso y otra cosa es moverse en actitud hostil frente a las autoridades legítimamente constituidas o frente a la Constitución o frente a la República misma. Allí pues tendrá necesariamente el Estado de Derecho, siempre en el marco del Estado de Derecho, que actuara con toda la seriedad y responsabilidad que ello supone. El país de verdad no está, para estas confrontaciones, muy responsables por lo demás, está más bien para abrir camino de diálogo, de concertación, de acuerdo, de resolver los graves problemas que tenemos al orden económico y social, de avanzar con los programas de protección al pueblo, sobre todo los más débiles. Yo creo que lo importante en este momento es eso, sin negar, en modo alguno, que el proceso electoral dejó un mensaje. Hay una parte del país que es mayoritaria, que es la que eligió al presidente Maduro, y hay otra parte del país que no es mayoritaria, pero es un grueso, considerable, de la vida de la nación. Por lo tanto, la conducta debe ser la de un estadista, no la del guapetón de la esquina, no la de la aliviandad de la palabra o el insulto, por el contrario, más bien abrir los espacios, independientemente de las acciones que se quieran llevar, en sede administrativa, o en sede de los tribunales, o en sede incluso internacional. Para eso es el Estado de Derecho, y a nadie se le está impidiendo eso. Lo que sí debe impedirse es que tengamos más muertos, tengamos más heridos, coloquemos en situación de zozobra a la familia venezolana, y yo en lo personal considero que no está bien faltar el respeto en los términos groseros, obscenos, como se viene haciendo con el presidente Maduro. Es verdad que él tiene una gran tolerancia, pero realmente eso no está bien, pues eso lo está viendo el mundo. Lo ven terceras opciones que no son nacionales, y eso no le conviene a Venezuela. O sea, no se puede jugar ni estirar tanto la tolerancia republicana, hay que tenerse respeto. Si yo exijo respeto, yo debo dar respeto. Si yo exijo la verdad, yo debo hablar con la verdad y no con la mentira. Si yo digo que creo en el Estado de Derecho, bueno, yo tengo que actuar en el marco del Estado de Derecho, no puedo actuar de facto, no me estaría permitido. Si yo digo que creo en esta Constitución, pues yo tengo que defenderla. No puedo quedarme callado cuando a ella se le agrede, como se le está agrediendo en las actuales circunstancias. Pero ahora que tuve ese tema, y hablando del ámbito internacional, el ex-candidato Enrique Capriles Radón, que anoche en una entrevista, decía claramente que había quedado demostrado por la historia reciente, él no lo decía, pero los que vimos la entrevista pensamos tal vez en el caso Libia, en el que cuando el Estado de Derecho es violentado, según él, se apela a la, él decía textualmente, la intervención extranjera. ¿Cómo se lee eso desde el punto de vista constitucional? Bueno, esa es una afirmación tremendamente grave, porque la lucha de los libertadores hasta hoy, y el artículo 1 al que yo hacía referencia de la Constitución, es precisamente el de la no intervención, el no injerencismo, en nuestros asuntos, la autodeterminación de nuestro pueblo, de ninguna manera nosotros podemos permitirme invitar a fuerzas extranjeras a intervenir aquí en Venezuela. Nuestros problemas tenemos que estar en la capacidad cultural, intelectual, personal, ética y moral de resolverlo nosotros, con las reglas del juego que aquí existen, aquí hay unas leyes, aquí hay una constitución, aquí hay unas instituciones, a nadie se le ha negado asistir, a nadie se le ha negado afirmar, expresar, señalar en los medios de comunicación social, todo lo que se ha querido señalar, por lo tanto cualquier discrepancia, disidencia, debe resolverse de esa manera, pero nunca buscando fuerzas extranjeras, eso está penado por si no lo sabe quien lo afirma, eso está tipificado en el código penal de manera grave, son los llamados delitos de traición a la patria, que son cuatro aproximadamente, ese es uno, entonces yo creo que debe ser mucho más cuidadoso, sobre todo porque cuando se está ante los medios de comunicación social, hay que asumir una conducta pedagógica, lo que se espera de los candidatos, de los líderes, de los voceros, son conductas pedagógicas, no todo lo contrario, regresarnos a aquella idea de los historiadores llamada del buen salvaje, no, eso está totalmente superado en Venezuela, nosotros tenemos muchas universidades, muchos medios, la gente se forma su opinión en libertad, la gente tiene consideraciones críticas, y no puede ser esta la forma de dirigirse ni de conducir, yo aclaro que estoy absolutamente seguro, que eso no es toda la oposición, hay sectores de la oposición que yo conozco directamente, que por el contrario, su conducta es otra, y es esa, la de la paz, la del Estado de Derecho, la de más bien valorar el crecimiento que tuvo la oposición, y que nadie niega, y más bien buscar en el marco institucional, la cooperación necesaria que requiere el país, y que seguramente dará mejores dividendos, en el orden de la apreciación del pueblo de Venezuela, que esta conducta violenta, y esta aliviandad de la palabra sin límite alguno. Gracias. Bien, Germán Escarra, en esta instalación de la cátedra, en honor al comandante Hugo Chávez, que se realiza durante la mañana de hoy, en el Banco Central de Venezuela, escuchábamos sus apreciaciones, acerca de lo que ha sido el accionar de la oposición venezolana, en específico de Enrique Capeles Radonsky, y luego los resultados conocidos por todos, en esos comicios del 14 de abril. Es la información, volvemos al estudio de Venezuela en la televisión. Gracias.